Bueno, muy buenas noches a todas y a todos, a los medios de comunicación, pero sobre todo a los coahuilenses. Es claro que a partir de las tendencias que arrojan los resultados electorales preliminares, pues la tendencia no es favorable a nuestra candidatura. Sin embargo, no obstante ello, sí queremos sentar nuestra posición frente al pueblo de Coahuila y también, en primer término de datas, gracias a los miles y miles de coahuilenses que votaron por la opción política que representamos. Quiero subrayar e insistir en que nosotros vamos a seguir adelante. Es un movimiento vigoroso que está en los 38 municipios del Estado. Es un movimiento que se construyó sin ningún aparato gubernamental, sin ninguna presión indebida. Al contrario, con gente que supo resistir, estar a la altura de las circunstancias y que no vamos a dejar atrás nuestro objetivo de rescatar Coahuila de la corrupción, del mal gobierno, de los privilegios que representa el PRI. Y que desgraciadamente, si este triunfo se confirma, pues aquí vamos a ver que aquí en Coahuila se va a convertir en la isla de los dinosaurios para seguir financiando campañas. Por eso tenemos una deuda de 41 mil millones de pesos, porque desde aquí se financió la campaña, gran parte de la campaña de Enrique Peña Nieto y de varios candidatos del PRI a gobernador. Y desde ahorita estamos advirtiendo que seguramente de aquí van a querer que salga recursos para financiar el PRI en todo el país. Por eso vamos a estar muy vigilantes y vamos a seguir trabajando en todos los frentes para mantener esta llama encendida de los valientes, de la gente que no nos bajamos, que no nos rendimos, que somos intraudicales. Muchas gracias.